Una de las preguntas que más ha inquietado a las personas durante toda la historia de la humanidad es, ¿qué pasa con nosotros en el momento en que morimos? ¿Qué ocurre con nuestros recuerdos, los sentimientos, la conciencia de nuestro ser? Para algunos todo esto se desvanece como si nunca hubiese existido. Para otros, algo de lo que fuimos de alguna manera se conserva, ya sea reposando en algún lugar de la existencia o, comenzando un nuevo ciclo de vida con otro cuerpo y otro estado de conciencia. Esto último, conocido como la reencarnación, fue ampliamente estudiado por Ian Stevenson, un bioquímico y profesor universitario de nacionalidad canadiense, quien dedicó su carrera a investigar al menos 2.500 casos de niños que presentaban recuerdos sobre vidas pasadas. Stevenson logró obtener resultados impresionantes. Su trabajo logró registrar casos que sin duda hicieron del tema, algo en lo que sentarse a pensar. Uno de ellos, el más célebre y también el que lo llevó a ser recordado décadas después, es el de las gemelas Pollock, el caso que desconcertó al mundo. El día 5 de mayo de 1957, amaneció con un espléndido sol en Whitley Bay, Reino Unido, a orillas del Mar del Norte. Como todos los domingos, las familias del lugar se dirigían presurosas a la iglesia para celebrar la misa. Las dos pequeñas hijas de la familia Pollock, Joanna y Jacqueline de 11 y 6 años respectivamente, se adelantaron a sus padres para asegurarse un lugar. Desgraciadamente no llegarían a su destino. Al doblar una esquina y cruzar imprudentemente una calle, se encontraron de frente con un vehículo que las atropelló, matándolas instantáneamente. No había nada que hacer. Sus cuerpos habían quedado completamente destrozados. Como es de esperarse, la desgracia sumió a la pareja en una profunda depresión. Sin embargo, un año y medio después, la familia Pollock recibió una noticia que les devolvería la felicidad a sus vidas. La señora estaba embarazada, no de uno, sino de dos bebés. El 4 de octubre de 1958, nacieron dos gemelas, Gillian y Jennifer. El caso hasta ese momento no pasaba de ser una agradable coincidencia. Las dos infantes de alguna manera llenaron el vacío que sus hermanas mayores habían dejado en la casa. Lo verdaderamente extraño ocurre paulatinamente conforme las niñas van creciendo y sus progenitores notan que algo inusual sucedía. Gillian y Jennifer parecían conocer a la perfección cada rincón de su casa y a los mismos habitantes del pueblo, como si todo fuera tan inusualmente familiar para ellas. Pero además, la forma de comportarse, de hablar e incluso las costumbres eran idénticas a las de sus difuntas hermanas. La historia de las gemelas tomó notoriedad hasta que el propio Ian Stevenson decidió estudiar el caso, y este llegó en el momento más alucinante de las niñas. Cuando las hermanas comenzaron a comunicarse verbalmente, se les escuchaba a menudo contar sucesos pasados que nunca conocieron, como los detalles exactos del accidente de Joan y Jacqueline. Mientras que Gillian recordaba la vida de su hermana Joan, fallecida a los 11 años, Jennifer recordaba la de Jacqueline de 6. Para hacer aún más increíble la situación, las niñas también tenían marcas en el cuerpo que coincidían con las de sus dos hermanas muertas. Jennifer tenía unas pequeñas marcas en la nariz, casualmente en el mismo lugar en que la difunta Jacqueline había sufrido tres puntos de sutura, tras golpearse en el rostro cuando tenía tres años de edad. Gillian, en tanto, tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura, la misma marca que tenía su fallecida hermana Joan. Las gemelas también sufrían de una intensa fobia hacia los vehículos, otro dato que de nuevo las vinculaba siniestramente a la vida de sus hermanas mayores. Lamentablemente el caso no dio para mucho más. Cuando las gemelas alcanzaron la edad de 5 años, Jennifer y Gillian Pollock dejaron de experimentar estos extraños comportamientos y comenzaron a vivir una infancia totalmente normal. Como si sus mentes hubiesen sido reprogramadas, dejaron todo aquello que las unía sus hermanas. El caso aún sin explicación a nuestros días sigue dejando incógnitas como estas. ¿Eran ellas realmente Gillian y Jennifer o se trataban de las fallecidas Joan y Jacqueline Pollock? Es posible que nunca lo sepamos. Es por ello que este nunca dejará de ser uno de los casos más extraños que se han estudiado.